Los Caras de Papa Hoy presentamos Una Familia Unida Interrumpimos la transmisión habitual para informar que el peligroso Pizapapa Rodríguez está suelto por la ciudad Ay, por el dios de los tubérculos y la virgen de los papines, no se puede vivir sin que a uno lo hagan puré ¿Pero qué es esto, una roticería? Ay, qué suerte, está llegando mi hijo Hola, mamá, ¿cómo estás? Te noto un poco preocupada Ay, sí, es que escuché que el Pizapapa Rodríguez está suelto No te preocupes, mamá, no voy a dejar que ese Pizapapa toque ni una papa, no sé Ay, me dejas más tranquila, qué suerte que viniste Ay, mirá, justo está llegando tu hermano Uy, ahí está, mamá, espero que no me vea que me traje mi comida Está mala cocinando Hola, hijo, ¿cómo estás? Hola, mamá Bueno, veo que te trajiste tu comida, ¿qué, no te gusta lo que cocina mamá? No, déjame que te... ¿Y no te llamó la atención que se hiciera cocineros a los cinco años? Ay, qué malos que son Ahí justo viene tu hermana, hola Hola, hola, mamá, ¿cómo estás? Qué bueno, qué lindo verte Ay, pará Ah, pero valía traerse la comida Qué bueno, mamá, que admitiste que eras malísima cocinando Es incomible lo que haces No, pará, pará, no, es que yo me traje Porque estoy mal del estópago Ah, menos mal, porque me encanta cómo cocinas, mami Nunca te lo dije Escucha, me traje a mi novio Te lo presento Pedro, vení Hola, señora Hola, querido Papá, la Lela, qué vocecita Ay, mamá Ni que fueras locutora vos Bueno, me voy Me voy para el baño Ahora vengo, mi amor Escucha Ay, querida Torpe como tu padre Ay, Pablito, querido Dulce, mi amor ¿Me lo arreglas, por favor? No, papá Yo no me quiero pegarla para la suerte Es un poco tarde para eso, querido Bueno, vos, Patricio Me lo arreglas, por favor No te preocupes, mamá Yo lo arreglo Siempre lo mismo acá Siempre arreglando todo Perdoná, mamá No sé qué me pasa Sí, es verdad Estás muy distraído últimamente, amor Y lo que pasa Es que escucharte a vos todos los días Yo voy al baño Bueno, vamos No se preocupen Vamos a comer Vayan preparándose Ay, Dios santo Tanto esfuerzo Para que estén bien Y después se ponen de novio Con una papa Con voz de brote de soja Papá, papá Escucha Tengo una noticia Espectacular para contarte ¿Te vas a sacar la papa de la boca? Ay, amor Cuánta violencia Que hay en tu casa Ay, esa vocecita No para de sonar A ver, hijo Contame Ayer tuve el sueño Baselbozo Soñé que encontraba Al amor de mi vida Ay, pero qué lindo Estábamos en un lugar maravilloso Si cierro los ojos Casi que estoy ahí Qué lindo, mi amor Me encanta lo que me contás Espero que algún día Dejes de dormir todo el día Y encuentres al amor de tu vida Papá, mamá Se me acalambraron los brazos Y no me puedo subir los pantalones Ay, Dios mío Estos chicos Qué castigo Bueno, vamos todos Ay, ¿qué pasó? Señora ¿Quiere que vaya a fijarme? Ay, esa voz No se detiene nunca Ahí está La pelota de los batatas Dejame a mí Dejame a mí Que voy y los asusto Vos subite los pantalones Porque así más que susto Le vas a dar risa No, chicos, chicos Dejémoslo ahí Vamos, vamos a comer Todos juntos en la mesa Porque lo más lindo Es tener a la familia unida Vive soñando y disfrutando No hay persona en el mundo tan genial como vos Mira ilusiones y más canciones Con toda paz y en vos estás creando Ven, vamos A bailar Bailar con Pini Pong Pi, 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 Pini Pong Pi, 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 Pini Pong Pi, 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 Pini Pong No te pierdas la dimensión Pi, 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 Pini Pong Pi, 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 Pini Pong Conta con tus amigas, siempre estaremos a tu lado Vamos todos juntos, vamos que salió el sol Sigue en este viaje de alegría y diversión Si nos juntamos, mejor bailamos, no hay persona en el mundo tan genial como vos Ven y sigamos, estás flotando, con toda pasión vos estás creando Ven, vamos a bailar, bailar con Pini Pong Pi, 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 Pini Pong, pi, 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 Pini Pong, pi, 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 Pini Pong No te pierdas la diversión, pi, 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 Pini Pong Pi, 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 pom, monta con tus amigas, siempre estaremos a tu lado. En la granja de mi tío, ia, ia, oh, hay tres vacas que hacen mu, ia, ia, oh.